El sustanciador fue el magistrado Olmedo Arrocha y durante el pleno de este jueves remitió una nota al administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental donde ordena suspender la orden de facilitar salvoconductos para los abogados. Es una respuesta positiva de la Administración de Justicia en tutela del ejercicio libre de la abogacía. Todavía este amparo estaba dirigido en contra de comunicaciones de la Autoridad de Innovación Gubernamental que pretendían ilegalmente a través de comunicados regular el ejercicio de la profesión. El magistrado Arrocha solicitó además un informe acerca de los hechos en materia de la acción dentro de dos horas siguientes a la presentación de la notificación. Y que lo que estamos nosotros garantizando en este Estado de Derecho es la adecuada representación de los intereses particulares y que sea en consecuencia únicamente la idoneidad profesional el documento que se exija a todo abogado que se movilice para el ejercicio de su labor. Son dos amparos de garantías interpuestos el pasado martes por el abogado Juan Antonio Juan a los cuales la Corte le dio trámite inmediato. Con cámara de Quemuel Pineda, Adair Concepción, Next Noticias.